Acaba de finalizar el ciclo letivo en el Centro de Formación Profesional 401, de hecho la semana pasada tuvieron el acto de egreso de... ¿Qué cantidad de alumnos tuvieron este año que en las distintas materias que brindó el centro, bueno, finalizaron sus estudios? Hay algunos que me imagino que todavía siguen en curso. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, tuvimos el acto de finalización de todos los cursos que tiene el Centro de Formación Profesional y la verdad que la convocatoria fue muchísima, muchísimos fueron los egresados que se acercaron a recibir sus certificados. Aproximadamente finalizaron 250 estudiantes, o sea, en esa cantidad están distribuidos entre todos los cursos que dimos este año en el Centro de Formación Profesional. ¿Fue el primero, Paola, tuyo como directora? Fue mi primero, sí, como directora, bueno, junto a Caro, que ella hace bastante que está como secretaria en el Centro de Formación. Y bueno, la verdad que un orgullo estar en este Centro de Formación tan querido para todos nosotros. Caro, fue, me imagino que para vos es un gran respaldo tenerla, Paola, que fue secretaria durante mucho tiempo. Bueno, seguramente te va a ayudar con todo lo del cargo, cualquier duda que tengas. Sí, por supuesto. Paola fue, la verdad que hizo un gran cambio en muchas cosas y la verdad que ayuda muchísimo. Ayuda antes, obviamente lo hacía de instructora y bueno, ahora desde el rol de directora. Paola, y bueno, ya tienen abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2024, que estará iniciándose como el ciclo escolar ya por marzo, ¿no? Sí, sí, ya abrimos la preinscripción hace tres semanas aproximadamente y finalizamos esta semana con esta preinscripción, inscripción ahora, y la volvemos a abrir en febrero. Retomamos la inscripción en febrero. ¿Me parece a mí o se amplió la oferta educativa? Sí, se amplió bastante la oferta educativa, se modificaron algunos cursos, o sea, incorporamos cursos nuevos, así que bueno, los esperamos para que vengan a inscribirse, de lunes a viernes, de 19 a 20, 30 horas. Es la escuela técnica, funciona en el centro de formación, pero es por calle Rivadavia la entrada al centro de formación. Paola, no sé si te meto un nido, si lo tenés a mano, ¿cuáles son las carreras que se van a poder cursar el próximo año? Bueno, te lo digo en un nombre para que entiendan todos, ¿no? Carpintería, soldador, automatización y robótica, instalaciones sanitarias domiciliarias, electricista, mecánica de ciclomotor, auxiliar de seguridad e higiene en el medio ambiente de establecimientos de salud, auxiliar de instituciones educativas, cocinero para comedores escolares, elaboración de conservas cárnicas, chacinados y salazones, elaboración de afajores regionales, confeccionista de billutería, confeccionista de alasgas de metales, colorista y peinador, patronista y confeccionista de ropa de bebé, operador de informática para administración y gestión, inglés para negocios, práctico, clasificador de cereales y jardinería. Me parece que nos falta el nombre de todos. Lo que se diversificó, porque bueno, antes las materias ya eran más específicas, ahora, no sé, por ejemplo, creador de billutería, todas esas materias son nuevas y hay muchas orientadas a, bueno, a que puedan encontrar trabajo en el área escolar, ¿no? Como manipulador de alimentos, auxiliares. Lo que se trata es de buscar cursos, primero, que tengan, con respecto a lo que es las instituciones educativas, que tengan puntaje para los auxiliares y después otros cursos que podamos utilizar los entornos formativos de la escuela técnica, aprovechando, ¿no?, las máquinas, las herramientas y que aparte tengan una pronta salida laboral. Eso es muy importante para lo que es formación profesional, es formar para y en el trabajo. La satisfacción, me imagino, hace muchos años que formás parte del equipo de trabajo del Centro de Formación Profesional, es ver en la calle que mucha gente que pasó por el centro hoy o tiene un oficio en el que se desenvuelve por forma privada o que han encontrado empleo a través de los estudios que han adquirido aquí, ¿no? Exactamente. Muchas de las personas que egresan en este centro de formación luego hacen microemprendimientos, emprenden, ¿no?, sus propios negocios y eso es una salida laboral y aparte una satisfacción como ser humano, ¿no? Es decir, bueno, hacen un curso con un título de primario o secundario y luego pueden conseguir trabajo de lo que cada persona está estudiando y se puede seguir perfeccionando dentro del centro de formación, que eso es lo que intentamos. Que las personas que hacen un curso en un año luego puedan seguir perfeccionándose el año que es el año próximo y puedan seguir capacitándose. Eso es lo que buscamos en este centro de formación. Claro, seguramente vuelvo a manejar más que estás en los papeles. ¿Es necesario en cualquier carrera estudios secundarios completos o ciclo básico de secundario? ¿Cómo se manejan? No, no es necesario el secundario. Solo con un primario. Sí se exige un primario, así que solamente con un primario ellos pueden venir y anotarse y comenzar el curso. ¿El año que viene se van a mantener los horarios en que se cursa? Para aquellas personas que tienen una actividad laboral en horarios de matutinos o de la tarde, a la tardecita pueden empezar a cursar y tienen parte de la tardecita y de la noche, ¿no? Algunos cursos, sí. Por ejemplo, el curso de jardinería que se va a dar en Conin. Este año estuvimos trabajando articuladamente con Conin. Los chicos, los alumnos realizaban las prácticas formativas ahí, tanto el de albañilería como electricista. El año que viene el curso de jardinería se va a dar por la tarde. Ese específicamente. Los otros cursos, la mayoría se dan a partir de las 18.30 horas, 19 horas en adelante. El centro funciona hasta las 22.30 horas. Se trata de que puedan acceder todas aquellas personas que tengan un trabajo. Entonces, bueno, puedan acceder a la oferta formativa y a la planificación que tenemos pautada para el año que viene. Cuando cerramos la nota donde estamos contando una oferta, en este caso una oferta educativa, damos la posibilidad a la gente que tenga canales de comunicación. Hay un número de teléfono y hay una página. Hay un Facebook, tenemos Facebook, Instagram. Estamos siempre en el centro de formación. Lo que no tenemos es un teléfono fijo. Pero bueno, si nos mandan mensaje tanto por Facebook o por Instagram, nos estamos contestando. Centro de Formación Profesional 401. Acceden al Instagram o al Facebook de nuestro centro. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.